El presidente Enrique Peña Nieto pidió poner en su justa dimensión cuándo ha cambiado y cuánto se ha transformado el país y reconocer si se ha progresado o no. Frente a la percepción hay que imponer la razón y hay que imponer la razón para realmente darnos cuenta si estamos hoy mejor que antes, si ha habido progreso, si ha habido cambios en nuestros entornos, si hemos sido sujetos de beneficios y de apoyos que nos permiten tener una mayor calidad de vida. Al clausurar la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el jefe del Ejecutivo indicó que cada quien podrá evaluar y ser juez ante sí mismo de cuánto ha cambiado el país. Próximamente, en julio, vamos a vivir un proceso electoral. Las y los mexicanos habrán de decidir a quién confiar la conducción de nuestro país para los próximos años. Y yo espero y apelo que en esa definición los mexicanos razonen su voto. Ya lo he dicho y espero que por ello el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno ni a favor de ninguno de los candidatos. Porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben. ¿Cómo para qué lo digo? El presidente Peña Nieto aseguró que será responsable y respetará la decisión que tomen los mexicanos el próximo primero de julio. Menos víscera y más razón. Porque la decisión, más razón. Hay que pensar con la cabeza. Hay que tomar o tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos. Y la que más llene, la que más satisfaga, los anhelos de una sociedad. Al final de cuentas, como presidente de la República, también, así como digo, hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera, también es cierto, y hoy aquí lo vuelvo a decir, seré un presidente que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quien habrá de encabezar la presidencia de la República. Con información de Araceli Rivera, Notimex.